Recorriendo distintas oficinas administrativas, queríamos tener este contacto con las trabajadoras y los trabajadores para escuchar, escuchar sus inquietudes, sus demandas. Son muchas las reformas internas que se hicieron, pero sin duda la digitalización es una cuestión que la tenemos que implementar de forma inmediata para la mayor efectividad y transparencia en los trámites administrativos y también para agilizar los trámites que vienen a realizar los vecinos y vecinas de resistencia. Así que bueno, vamos a trabajar en un plan junto a Agustín de reforzar todo lo que es digital y también todo lo que tiene que ver con las cuestiones edilicias. Este es un edificio antiguo donde no se han hecho muchas reformas y donde también tenemos que brindarle un lugar adecuado a los trabajadores y cómodo. Cada vez que va a haber un cambio de gobierno hay mucha inquietud de parte de los trabajadores, incertidumbre. Bueno, traerles la tranquilidad de que si nos eligen a nosotros, nosotros vamos a respetar la carrera administrativa. Consideramos que los trabajadores y las trabajadoras municipales son vital e importante para el municipio, que tienen puesta la camiseta del municipio de resistencia más allá del partido al que pertenezcan. Para nosotros son trabajadores respetables, hay un recurso humano importante que nosotros valoramos y queríamos también conocer y hablar con ellos. Para charlar con el personal trabajador y trabajadora municipal, de escuchar sus inquietudes, pero también para el que conozca y conozca nuestras propuestas, nuestras ideas y obviamente transmitiéndole nuestra propuesta en cuanto a transformar y seguir transformando la ciudad de resistencia, más que nada toda la cuestión organizativa interna del municipio que el trabajador lo está requiriendo hace muchos años. Recordemos que hicimos cambios estructurales muy importantes desde el punto de vista administrativo, con muchas ordenancias que ordenaron y regularon al trabajador y trabajadora municipal, pero sí también sabemos que faltan muchísimos y es el desafío que estamos planteando a cada trabajador y trabajadora de todo lo que falta todavía desde el punto de vista normativo, institucional, organizativo, de la área administrativa, pero también fundamentalmente edilicia. Y eso es lo que nos comprometimos a mejorar todas las condiciones edilicias en las cuales hoy se encuentra el trabajador y trabajadora y con nuestro compromiso también y obviamente parte de Eli, que es nuestra candidata, que se comprometió a escucharlos, a recibirlos, a atenderlos personalmente a cada uno de ellos, pero fundamentalmente con la propuesta nuestra para seguir transformando la institución municipal que es tan importante para la Ciudad de Resistencia. Un recorrido muy satisfactorio con Eli en todas las áreas, valorando el trabajo de los municipales. El trabajador municipal es un trabajador muy digno, muy sacrificado y que hay que ponerlo en valor. Así que la verdad que muy a gusto cuando Eli me planteó para recorrer las distintas dependencias del municipio de Resistencia, a mí me generó una empatía muy grande porque creo que eso es una virtud que tiene Eli Cuesta. Todos los que estamos en política o los dirigentes políticos tienen diferentes fortalezas y diferentes debilidades. O sea, lo que destaca Eli Cuesta de todos nosotros es que es una persona muy cercana a la gente, muy solidaria, es muy buena como mujer y muy buena como dirigente política y muy solidaria.